No, que te pasa, loco Los mapas de estos son grandes aquí Fue Dios mío El Chucky Mira, por lo menos me ha hecho uno Ay marico, si uno guarda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mierda, tipo bien agresivo. Los huevos van a ir rechísis. No, hombre. Ay, Dios. No, marico, nos matamos al mismo tiempo. Mierda, arriba, arriba. Te han matado. Listo. Por aquí tengo el tango. Ah, salí de médico. Qué c***o. ¿Quién te se le metió un avión ahí? Bajo uno. Atrás, 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 tuyo. Mierda. Cuidado, cuidado con... Tango. 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 Un poco de ahí está al lado, hombre. Sí. Muélete. Tango. 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 Por aquí arriba, por aquí arriba No, tiene la B-18 Ahí al lado no me morí, está tirándose a algún tipo No, no me mueré Donde estoy muerto, ahí al lado... No, parece que aquí me borgo Por aquí arriba Por aquí arriba Por aquí arriba ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Alguien tiene una zona? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, 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 no. No, no, no. No vale, como es que ese tanque vio que yo estaba ahí. Ahí viene la maldita niebla esta. Ah, es que se salió gente de nuestro equipo. Somos menos. No. 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 El huevo de laguinta se me ha vuelo matar ¿Motar a alguien? ¡Gradilloso ese pico! Mierda ¡Gradilloso ese pico! ¡Gradilloso ese pico! ¡Gradilloso ese pico!